El camino que lleva a Vélez, va hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen heranos en su humilde durrón, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Ha nacido en el morcandre del niño Dios. No quisiera poner a tus pies algún regalo que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo-pon-pon, robo-pon-pon. En color que te aportarás, olvidamos. El camino que lleva a Vélez, yo voy marcando por mi viejo tambor. Nada mejor no hay que yo pueda ofrecer. Su rompo acento es un canto de amor, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Cuando Dios me dio tu canto a ti, me sonrió.